Bajo la luna llena, aunque no era mi intención Te hice a mí a la noche entera, nos ganó la tentación Desnude tu piel morena y te lleve a la habitación El cuarto lleno de velas, entre besos y pasión Let's go! Imaginándote estoy, desnudándote en mi cama A poca luz pidiéndome que te haga el amor Imaginándote estoy, tu cuerpo prendido en llamas Soñándote en mis sábanas haciendo el amor Soñándote en mis sábanas haciendo el amor El deseo no llama, deja que la piel se consuma Estres labios encendidos en llamas, la pasión es extrema Hoy la semana se quema Oh, 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 oh Un verbo latido, dos almas en un Ya estamos a morir y a renacer con la luna Bañalas en tu fantasía Y levantarnos al otro día abrazando el sol Tu fuego calmó mi frío La noche fue fiel testigo Y cómplice fue el destino Joaquín y a tu cuerpo y el mío Y es que tú me besas también, me tienes adicto, mujer Soy hombre, soy débil y juntos pecamos, ay baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy, desnudándote en mi cama A poca luz pidiéndome que te haga el amor Imaginándote estoy, tu cuerpo que ni venga más Soñándote en mi sábanas haciendo el amor Soñándote en mi sábanas haciendo el amor Diga lo que digues, sentimientos, ten debate Aquí se gana, se pierde o sea un empate Dice que la reina tiene aquí, deja que mate la movida Es que nos vamos de remate Y está ahí poco a poco, cuando su cadera la toco Ella loca porque yo se lo coloco y se pone inquieta Conmigo es que va a romper inquieta Oh, 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 oh Tu fuego calmó mi frío La noche fue fiel testigo Y conmigo se fue el destino Porque yo tu cuerpo y el mío Y es que tú me besas también, me tienes adicto, mujer Soy hombre, soy débil y juntos pecamos, ay baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy, desnudándote en mi cama A poca luz pidiéndome que se haga el amor Imaginándote estoy, desnudándote en mi beñama Soñándote en mis sábanas haciendo el amor Soñándote en mis sábanas y haciendo el amor Soy Raycon, el líder, eh, eh, que no se te olvide Junto a Siki, junto a Siki, Siki Daddy No, 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 no Gracias por ver el video